Pan 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 yeah 97 y como le gusta ese tema chica pan se llama donde esta tus promesas saben saben pan día pan día pan pan día pan pan día pan día pan DEE GOTHER PANIA PANIA 97 PANA PANIA Noventa y siete Angie Y todos sus amores Mane Pequeño, Elian Cali, Sabor Calleja, Javier Ramón Noventa y siete Hasta la próxima Lorena Hermosa Duxi La Chica Tomi Andera Con el chamaco de buenas famosas manitas El virus y normales RG Mamacitas Rojas Morey Nancy La Pequena Michelle 97 Chucho El Andrés Oculto Roby Ángel Fuerza dos mil Manea Noventa y siete Tienes ser Rosas ¿Dónde está? La buena San Miguel Pan, 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 pan Manea Manea Noventa y siete Chichas de Pizaragosa Echates a morir tibia Chao Manea Noventa y siete Oro Calleja, Javier Ramón Piose Fania Noventa y siete Sonidero de Pá Daniel Valdez Ni pieles de sabor y yummy La china Ike Chicas impresionantes Echan la foto Con el chapaco Reveneni Anne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Por qué dijiste quererme? ¿Por qué sabiendo que eras todo para mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué sabiendo que eras todo para mí? Ya no puedo más estar sin ti No puedo vivir si no estás Ya no puedo más estar sin ti No puedo vivir si no estás Los piratas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué sabiendo que eras todo para mí? Ya no puedo más estar sin ti No puedo vivir si no estás Ya no puedo más estar sin ti No puedo vivir si no estás No puedo vivir si no estás No puedo vivir si no estás ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde estás? ¿Por qué dijiste quererme? ¿Por qué sabiendo que eras todo para mí? ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué sabiendo que eras todo para mí? Ya no puedo más estar sin ti No puedo vivir si no estás Ya no puedo más estar sin ti No puedo vivir si no estás No puedo vivir si no estás sin ti 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 Gracias por ver el video.